Cuando llegamos, lo primero que me dije es que la mejor manera de ir transformando al Estado de Guerrero es invirtiéndole cada vez más a la educación. Y evidentemente no podíamos de ninguna manera desconocer una realidad que haya estado viva y que somos hoy por hoy una de las entidades que padece uno de los mayores índices de analfabetismo. Afortunadamente ya no somos el último lugar en cuanto a los trabajos que se han venido realizando. Hoy Guerrero ya no ocupa el último lugar, pero no es suficiente. Por eso emprendimos y exploramos distintos métodos. Invitamos, como ustedes saben, asesores del gobierno de Cuba a través del método Yo Si Puedo. Hemos hecho participar a la Universidad Autónoma de Guerrero, a la Universidad Autónoma de México, sin embargo, a partir de que llegó Arturo Mendoza, a quien conocí por conducto de un extraordinario amigo y un gran exsecretario de Educación, como es el liceo Miguel Limón Rojas, le pedí que aceptara tomar la responsabilidad de esta tarea que en mi opinión es una de las más nobles porque enseñar a leer y a escribir a un adulto o a un niño es como enseñarles la luz. Nosotros tomamos la determinación de un solo método, un solo canal, en lugar de que el gobierno del Estado canalizara recursos vía otros programas, que lo hagamos solamente a través del instituto. Y eso me llevó a la determinación de firmar este convenio, que también quiero decirlo, es un convenio histórico para Guerrero, es un convenio que no tiene parangón. Nunca, nunca en la historia de la educación y de Guerrero se había firmado un instrumento jurídico con tal monto de recursos y con un compromiso para poder alcanzar una meta que yo estimo será una de las más importantes del país. La respuesta fue una, educación, educación y educación. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy por hoy. Por eso me da muchísimo gusto, de verdad director, no sabes, me emociona realmente saber que con este esfuerzo conjunto vamos a batir como nunca el índice y los problemas de analfabetismo y de falta de conclusión de primaria y de secundaria.